Sábado movido en el mercado de pases y en el segundo episodio de De la Cuna al Infierno Resume Mercado de Pases vas a tener las últimas novedades. Hoy vamos a ir puesto por puesto, hay nombres nuevos, hay muchas novedades que surgieron. Defensor Central, ayer habíamos contado que Falcioni se había comunicado con Emanuel Mas y con Cristian Vega para manifestarle su interés. Bueno, hoy hay que agregar que Falcioni llamó a Luciano Lolo y también le manifestó el interés de contar con él para Independiente, de que es una prioridad. Lo conoce y mucho Julio César Falcioni, tiene la experiencia, tiene la altura, tiene todo lo que Falcioni quiere para un Defensor Central y por eso las ganas y el deseo y el pedido a la dirigencia de contar con Luciano Lolo. Aquí hay que decir que, a diferencia de lo que pasaba hace seis meses, Banfield en principio estaría más flexible a la hora de negociar con Independiente. Pero bueno, teniendo en cuenta la situación económica de Independiente y que Banfield hace seis meses pidió un millón de dólares, no va a ser tampoco una operación sencilla. Requerirá seguramente de alguna inversión del Rojo, requerirá también de lo que pueda pedirle el jugador a la dirigencia de Banfield si es que su deseo finalmente es jugar en Independiente, pero está claro que a nivel informativo Luciano Lolo es la prioridad en el puesto para Julio César Falcioni. Sin embargo, hay que decir que aparece otro nombre de marcador central que no es uno u otro, sino que podrían ser los dos. Estoy hablando de Nicolás Ferreira, Defensor que hace seis meses había sido ofrecido de Estudiante Río Cuarto, finalmente firmó con Rosario Central, que tiene dos opciones de compra, una para junio y una para diciembre, y de su entorno consideran que Central no ejercería la opción de compra y por eso no ven con malos ojos la posibilidad de salir de Central y darle un préstamo nuevamente de Estudiante Río Cuarto a Independiente con una opción de compra. Mide un metro noventa y cuatro, tiene veintiocho años y es una posibilidad que, insisto, no tapa la posibilidad de la prioridad que tenga Julio César Falcioni, sino como una alternativa más a la defensa de Independiente. Es decir, se podrían concretar la llegada de dos defensores centrales. Vamos al lateral izquierdo, puesto número tres. Independiente ya se había comunicado ayer con Emanuel Mas, lo habíamos contado en nuestro primer episodio, y la novedad es que, y habíamos contado que no se habían comunicado con el entorno de Emanuel Mas, y ahora sí se dio la charla entre dirigentes de Independiente y Hernán Berman, el representante de Emanuel Mas. Si bien no se profundizó en los números, aquí han quedado sobre todo en hablar el próximo lunes para realizar ya una propuesta económica. Independiente sabe sus limitaciones a la hora del salario. Si es que Emanuel Mas pretende un salario muy elevado, será verdaderamente difícil que Emanuel Mas llegue a Independiente. Pero notaron en el rojo que, por lo menos estaban abiertos a escuchar a Independiente y a buscarle la vuelta para que este pase pueda concretarse. Habrá que esperar, la semana que viene va a ser importante, y de acuerdo a la oferta de Independiente se verá si Emanuel Mas está cerca o lejos de Independiente. Todavía de números no se han profundizado. Pero aquí también hay que decir que Independiente le han ofrecido a otro lateral izquierdo, que no desagrada, sobre todo porque además de tres, o de lateral izquierdo puede jugar como algún volante interno, justamente dos posiciones que quiere falción, y maneja bien la pelota parada. Y estoy hablando de Nicolás Paschini, el lateral izquierdo de Estudiante de la Plata, que podría llegar a salir a préstamo a Independiente. Es una posibilidad que se está analizando, que correrá seguramente detrás de Emanuel Mas, pero es otro nombre que aparece en la carpeta del rojo en este mercado de pases. Vamos a la mitad de la cancha. Lo de Vega avanza, Independiente fue la primera oferta formal que hizo. Vega habló con Falcioni, Vega habló con Herrera. Vega tiene ganas de jugar en Independiente, y Central Córdoba me parece que tiene más ganas de que juegue en Independiente que en otro lado. Por lo tanto, es una situación que, más que lento, yo diría que avanza bastante concreto para que pueda llegar a Independiente. Este volante central de carácter, de personalidad, de marca, de buen pase también, que le daría a la mitad de la cancha Independiente un salto, no sé si importante, pero un salto de una característica que por ahí no abunda. Y digo esto teniendo en cuenta que vamos a contar una novedad en estos momentos. Uno de los futbolistas que terminó con alguna molestia y que se tendrá que hacer estudios al inicio de la pretemporada es Adrián Arregui. Terminó con un síndrome meniscal y seguramente al regreso de la pretemporada habrá que hacerle estudios para ver si puede evitar la artroscopía o si finalmente tendrán que realizársela. Y por eso creo que también se profundiza la búsqueda de este volante central cuando en principio no estaba entre las cartas que nosotros barajábamos como posibilidad de hacer refuerzo de Independiente. Lo de Federico Mancuello es muy pero muy difícil, muy pero muy complicado pero la dirigencia de Independiente de todas maneras va a tener una charla la semana que viene. No hay que descartarlo 100% si bien creemos que es muy muy difícil hasta que el pase no esté 100% caído y no nos comuniquen eso hay que decir que la dirigencia de Independiente por lo menos va a seguir insistiendo. Por Galdámez no hubo avances, Independiente quedó en hacer una oferta por el 50% todavía no la ha realizado de manera formal así que a la espera de que hablen con su representante que es Leo Rodríguez y ver si Independiente oferta o no por Pablo Galdámez. Y arriba aparece una novedad en el futuro de Independiente y es que uno de los futbolistas que seguramente salga a préstamos es Nicolás Messiniti. Nico busca continuidad busca tener un poquito más de rodaje sabe que va a estar tapado en Independiente con Silvio Romero y con Jonathan Herrera entonces aparece la posibilidad de sumar a un delantero y ese delantero es el ex Independiente Federico González que fue ofrecido que se le termina el contrato del 30 de junio que tiene el pase en su poder y que el rojo a partir de la salida de Nicolás Messiniti podría llegar a avanzar con la llegada de Federico González. También aquí hay que tener en cuenta las pretensiones que pueda tener Federico González si viene con pretensiones altas Independiente no va a ser locuras no va a ser un esfuerzo grande por él pero sí está claro que es un nombre que aparece que lograron con Falsioni y que si es Messiniti por Fede González o Fede González por Messiniti en Independiente van a dar el visto bueno para la llegada siempre y cuando repito siempre y cuando las pretensiones salariales de Federico González no sean del todo elevadas. Así que bueno creo que no me olvido de nada este es nuestro segundo resumen del mercado de pases seguramente si mañana domingo hay novedades las tendremos aquí en nuestro canal y si no van a ver seguramente algo nuevo siempre alguna perlita vamos a estar informando no solo va a estar o voy a estar yo va a estar Gustavo Medina va a estar todo el equipo de la Cuna del Infierno trabajando para llegar a darle día a día todo el resumen y la mejor información del mercado de pases. Hasta mañana.